¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Paciente. Que sea como su mamá. Y como su papá. Siempre ayudando a los demás. Siempre. Cristian. Y. 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 De. Y. Y. Gracias por ver el video.